Bueno Tommy, contentos por el debut, contanos sensaciones de este partido en primera edición. Jugaste entre semana también en primera con Talleres, pero oficialmente hoy es el debut. Sí, la verdad que es un grupo muy lindo, nos matamos la semana entrenando y que nos diera la posibilidad a nosotros de tratar de dar lo mejor y poder quedar dentro de un plantel. Bueno, ¿cómo fue la noticia? ¿Qué te dijo Bebi? ¿Cómo fue cuando te dijo que ibas a jugar de titular, que ibas a debutar? Sí, primero probamos contra Talleres y se ve que le gustó, entre semana nos probó también y nos dio la posibilidad hoy domingo. Bueno, me imagino que nervioso, ¿cómo te sentiste antes del partido, durante la semana? Sí, nervioso por ser la primera vez, hace los cuatro años entrenamos en este club y llegué a la primera, estoy muy contento. Bueno, no se notó para nada, desde arriba lo veíamos, con Ariel dijimos, no se notó para nada lo que es el debut, tanto tuyo, también como la de Tommy Casiray, que bueno, felicitarte por el debut y me imagino que mandarle saludos a la familia, a todos los que te han apoyado hasta llegar a este momento. Sí, muchísimas gracias a ustedes y la verdad que sí, saludo a mi familia, los que siempre me apoyan y contento. Bueno, lo tengo a su tocada, bueno Tommy, me imagino que contento, uno te veía de chiquito jugar... Discúlpeme que se ponga un poquito más para la cámara. Sí, de frente, de frente para la cámara, ahí está, nos reta el relator, uno te veía de chiquito jugar en esa categoría de alianza y ver los que llegan de a poco a primera división, vos, el Edu Muñoz, muchos chicos que van jugando en primera, hoy es tu turno, me imagino que contento, ¿no? Sí, la verdad que es una sensación muy linda, ¿no?, debutar en el club que uno ama y hacerlo con un triunfo. Bueno, lo mismo que lo del Chupa, me imagino que Bebi hablo con vos porque jugaste con Talleres también, has hablado en la semana, para primero ratificarte que ibas a jugar de titular, que ibas a debutar y después para transmitir esa cuota de confianza y tranquilidad, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, contra Talleres me tocó jugar una posición diferente a la que me tocó jugar hoy, pero bueno, en los partidos de reserva lo venía practicando porque me había dicho el técnico que si me tocaba a mí la posibilidad de jugar el 4 le iba a tener que cumplir. Bueno, contento hoy porque creo que estuvimos a la altura de la circunstancia. Exactamente, lo dijiste y vos. Desde arriba vimos eso, se lo decíamos recién a él, ¿no? Han cumplido con creces, creo que la gente se lo hizo saber con muchos aplausos. La verdad que han jugado un gran partido. Te pregunto, ¿es mucha diferencia jugar en tercera, jugar en juvenilis, que jugar en primera o es prácticamente lo mismo? No, la verdad que se nota un montón el cambio, ¿no? Tener que jugar en primera, tener que jugar, si lo posible, uno o dos toques, ¿no? Es otra la presión que tiene el jugador y tener muchos jugadores con experiencia. Bueno, felicitarte porque hay muchos chicos jóvenes que les gustan y no se animan a hablar. Bueno, ustedes se han animado. Me imagino que querés mandar saludos a la familia, amigos, es todo tuyo el micrófono. Sí, mandarle un saludo a mi familia que me apoya siempre y a todos mis amigos. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a vos y a toda la audiencia.